Elementos de la Policía Nacional Civil de San Pedro Zacatepeques lograron la captura de Cristian Daniel López Pérez, quien supuestamente agredió a una persona, física y verbalmente, bajo efectos de licor en la zona 3, Cantón El Mosquito del municipio y ha referido. Sí, efectivamente el día de ayer a eso de las 15.55 horas aproximadamente, se logró la prevención de una persona quien se encontraba bajo efectos de licor. El agredido fue identificado como Bilder Fabián López Fuentes, de 19 años de edad, quien presentaba golpes en diferentes partes del cuerpo. Este señor es un ayudante de uno de los transportes de un microbus, del cual también sufrió golpes en diferentes partes del cuerpo, no ameritando asistencia médica. Asimismo, la persona detenida, por el estado que lo hacía, también ocasionó daños a lo que es el tapasol del microbus, por tal razón fue puesta a la disposición del tribunal correspondiente. Para cualquier denuncia, lo puede hacer a través de los teléfonos 77603032 y 57590506, la cual será de forma anónima. Por el momento tenemos el 100% del personal, ya que suspendieron los descansos del día 31 hasta el día de mañana. Por el momento el personal se encuentra trabajando, laborando el 100%, hasta las 16 horas. Después, posteriormente, también tenemos que cubrir un partido, el encuentro de fútbol en lo que es Deportivo Marquense y Municipal, por lo cual los elementos van a estar disponibles y apoyando en lo que es la seguridad para evitar robos y hurtos de vehículos y motocicletas en el lugar. Reporta Alejandro Orozco. ¡Gracias!